¿Quién va a pagar la cuenta? Nos entregaron los combos Miren lo que Fabel pidió Le eché con chocolate en vez de jugo Porque ella ama la leche con chocolate Y miren el Happy Meal de Fabel Mis niños, miren a mi otro hijo Estoy temblando, sorry Fari, mira para acá para que la gente te conozca Él es Fari Jr. Él es súper lindo Él es súper lindo Sí, y juega mucho carro, ¿verdad? ¡Están lindos! ¡Dios mío! ¿Qué le pasa a este perro? Hacimos un reguero Sacando todo Voy a dormir con mis dos hijos En esta cama Ok, los presento La perra se llama Foxy La gata se llama Fela Ambas se vieron matando ¡Buenos días! Vamos a hacer el desayuno ¡Oh, tengo mucha agua! ¡Ese huevo! ¡Panque! ¡Usted sabe lo típico! Miren, vamos a hacer este pancake Aparentemente este... Avena Me encanta Y vamos a hacerla en forma de waffle ¡Jijijiji! ¿Cómo está waffler? Estoy muy emocionada porque yo siempre he querido una Así que vamos a probarla a ver si ¡Me encanta! ¡Chijijij! ¡Ay! Pero... ¡No se ha terminado! ¿Ya? Betty y Bel, ¿qué quedaron? super lindo pero hubo uno este le quedó mal a Betty y Bel pero quedó, es un compartimiento secreto, eso para echar el jamón el queso, el huevo, que todo ¿qué tiene la vida? actualización, huevito guaple Mario mira que calzante sí tonto, llévame a esta perra que pesa pila, pesa como 10 Fabel, no te vayas sin llévate la perra ahí está buen día, oficialmente estamos aquí para abrir los juguetes que entregamos ayer, ¿verdad Faris Jr.? a primera en abrir el juguete va a ser Fabel que va a abrir esta bola que ya voy que ya va y probablemente esto sea un rompecabezas según Fabel pero no sabemos todavía sí si es un rompecabezas ya le va a gustar aunque le regale dos rompecabezas porque ya le gustan mucho entonces va a ser de LOL Soul es su favorito está también está Fabel abriendo su LOL y es un experto abriendo cosas que no se abren y hay un notarito para mí sí y después Faris va a abrir el suyo es un teléfono Pink phone And this is the puzzle From this one I'll show you how it looks And this one And this For safe money Yeah I can use it for everything Now my son Look at those stickers Aw, that's cute This one Now my son Five Five Part five Oh, look at this The instructions Oh Sabería que estábamos grabando un TikTok Y Fabi lo graba en inglés Entonces ella hizo cuatro partes Y por eso él está diciendo Part five No es para TikTok Pero igual es como que Estamos con eso Es un BMW Uh Es caro Está lindo No es una casa Entraron bien, Tata Así que lo vamos a probar allá afuera Vamos Lo puso en el baño Y ahora Fabi va a ir al baño Tiro Actualización Vamos a ir a Target A comprar unos jalapeños Unos takis Y cream cheese Para hacer el reto De los takis Con jalapeño O no sé Como se llama ese reto Entonces nada Les voy a enseñar Cuando lleguemos al supermercado Yo amo Target Yo pero no gato mucho cuarto Porque solo tengo Ocho dólares De presupuesto Y todo Ninguno Yo tenía una nervio Porque Acabamos de pasar Por un peaje Que no estaba estipulado Y me da miedo Porque aquí los peajes Están bien costosos Y también Vivimos demasiado cerca De Nueva York Y probablemente Nadie sabe si Cruzaríamos Porque yo estaba Dando mal la dirección Entonces Ay Dios mío Yo pensaba que no iba a cobrar Como quince dólares De peaje Que por cierto Ya no son quince Son dieciséis Pero no fue así Así que miren Mi reacción Cuando Llegamos A que nos cobren Pero no va a cobrar Hi Yeah Dólar 85 10 dólares 85 No Dólar 85 Yo tengo un dólar Tú vas a ponerle 85 Dame 85 Para no pa' el tiempo Tome el dólar Ahora cuento con 7 pesos Por ti Gracias Buenas noches Porque yo tenía que chuparme Dique BJ Pero no No me traían Verdad Después que Yo comencé a ver El Target de Cristal Fue que yo me comencé A antojar Porque yo dije Venga Casi otros van ¿Por qué yo no? Y yo me lo inventé Venir a Target Porque ustedes no van a Target Ustedes no tienen Esa cultura Fui yo No Derek Noред No 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 me gusta en la noche me gusta me gusta 80 dólares pero si puso una festa a ver que te haría feliz con eso son 80 dólares ¿No quieres? Vamos a llevarlo Es para mi orden Los aguacates están baratos Porque usualmente eran a 5 dólares Y están a 1 En años pasados, yo analizando A mi me encanta que los restaurantes Sacan productos y los venden aquí En los supermercados, son super cool Tenemos un carro lleno de cosas Y dijimos, nadie va a pagar ese carro Así que todo el mundo Lo dejaron botado Lo dejaron botado Lo que me da es que en mi mano no cabe nada Literal Y nada, cada quien va a pagar lo suyo Yo después les enseño que fue lo que compré Aquellos dos se fueron a pagar Con las máquinas, que eres tú mismo Como que te cobras Pero yo no quiero eso Porque yo tengo dinero en efectivo Y para mí es más fácil que una gente me cobre Entonces, estoy aquí sola ¿Por qué tú me dijiste de que pagaba ¿Qué? ¿Es un dólar, mi hija? Ven, yo se la compré a mis hijos Sí, tengo un dólar Dame, ven Miren esa media para mi hijo Ya salimos, nos desacatamos Y ahora queremos ir para la casa rápido Porque nos desacatamos Enseñen el panorama Ya, ok Miren el tren, señores Y miren los edificios Qué lindos se ven Miren qué linda la pizza O sea, está súper linda Yum Ok, les voy a enseñar qué compré en Target Compré estos mini M&M's Espérate, Pavel Chacha Estos mini M&M's Que son súper buenos Y nada, me gustan todos los mini Todos los flaquis Y todo ajá ¿Por qué te gusta eso tanto? Compré Sour Patch porque lo amo Fabel sabe que yo amo esto Entonces Compré Galletas Fírate Tata Fabel Fírate Mira 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 Bueno, por eso compré otra galleta puta Saben cómo es Entonces Compré esta galleta Compré Estos Sours Fabel Mira Compré estos Sour Cream & Onions Rufles Son súper buenas Y ustedes saben que son Onions Entonces me encantan Y por último Estos Skittles Que no pueden faltar Así que esto es muy bueno Te voy a meter una foto Espera Te voy a meter una foto Fabel Y nada Te voy a meter también ¿Te gustan? Ay mi Tato También te voy a meter algo A mí también Yo la comí cuando era chiquita Al final todo se ve así Y gasté en todo esto 25 dólares ¿25? Sí, 25 dólares Para que tengan una referencia Ella dice que con un doble uno ya me mata para ella poder entrar Pero para mí no aplica que con un doble uno yo la mate ahí ¿Tú entiendes? A ella sí, a mí no